de la historia. Marco Antonio del Toro, gusto de saludarte, abogado del Vester Gordillo, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Ciro, Miriam. Aquí está Miriam también, con todo respeto, Marco, esto parece la historia interminable, el cuento de nunca acabar, ¿Cuántas veces hemos hablado contigo en los últimos dos años, cuando menos, de estos amparos, de estos procesos que se van ganando, pero no concluyen en el hecho de permitir que la maestra del Vester Gordillo se vaya a su casa, a continuar con esta prisión. Así es, Ciro, en efecto, como bien relatas y como has dado cuenta, a lo largo de dos años, este, se ha hecho el planteamiento de prisión preventiva domiciliaria, sustentado en las circunstancias particulares de la maestra Gordillo, tanto de edad como de salud, y de la cantidad de derechos que le asisten en función de ello, y de la cantidad también de resoluciones en donde han habido negativas por parte de el magistrado del primer tribunal unitario, y el juez sexto de procesos penales federales, respecto de todas estas batallas jurídicas que hemos emprendido a lo largo de estos dos años. En materia de amparo, ya habíamos ganado un amparo, como recordarás en el pasado, y en cumplimiento de esa ejecutoria de amparo, el magistrado incorporó otro nuevo elemento en esta ocasión, que fue el tema de señalar que había un riesgo de fuga por parte de la maestra Gordillo, y en esas condiciones denegó la prisión domiciliaria, lo que obligó a que formuláramos otro juicio de amparo, que ya concluyó de manera firme y definitiva, mediante resolución de la magistrada del tercer tribunal unitario, que aquí tengo en mis manos, y en donde establece que México se adhirió a una serie de compromisos internacionales, de manera independiente a lo que establece en su legislación interna, hace referencia a la Carta de las Naciones Unidas, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad, a la Declaración sobre los derechos y responsabilidades de las personas de edad, a la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena, a la Conferencia Mundial en Viena. Pero Marco, entonces, ¿ahora sí se va a ir a su casa la maestra Luis de Gordillo? Pues mira, lo que dice la sentencia, Ciro, es lo siguiente, dice que todos aquellos requisitos que ya se estableció como cumplidos, ya no los pueden modificar. Sí. Y que el único aspecto que era el de riesgo de fuga, no se actualiza en el caso concreto, y que por consiguiente debe de dictar resolución, en donde prevalezcan estos principios internacionales en favor de una persona que tiene una edad avanzada, con un estado precario de salud, y dictar resolución, ya tomando en consideración todo ello, y eliminando este tema de riesgo de fuga sustentado en los puntos que se habían señalado y que de ninguna manera se actualizan. Ah. En estas condiciones, Ciro, pues ya resultaría patético el que este cuento de de volver a insistir en en este tipo de circunstancias pudiera prevalecer. Resultaría patético. El magistrado ya fue cambiado, hay un nuevo magistrado que es el que va a cumplir la sentencia, y la debe de cumplir el viernes. Bien. Abogado, aquí también hay otro punto importante, en este cuento era que también la PGR recurría a las sentencias de los jueces que salían a favor de la maestra. En este caso, ya se estaría cumpliendo el plazo, ¿la PGR ha recurrido esta sentencia, esta última sentencia, o no? No, no la recurrió ya, ya venció el plazo, y todo ello en función de que se trata de unas resoluciones en cumplimiento a diversas sentencias de amparo a la anterior. Entonces, ya no recurrió PGR, ya esta es una sentencia firme y definitiva, es decir, ya no cabe recurso de revisión, ya debe de resolver el magistrado del primer tribunal colegiado, perdón, tribunal unitario, quien, como les decía, ya no es el mismo magistrado que anteriormente había estado señalando que no procedía a la misma, fue sustituido por otro magistrado, se hicieron varios cambios en tribunales, uno de ellos fue este, y esperemos que el nuevo magistrado que se encuentra sustituyendo simplemente acate la sentencia. ¿Eso sería saldría de inmediato? Esto es inmediato, esto debe de ocurrir este viernes, este me parece un tema gravísimo que hayan en una batalla de esta naturaleza hayan tenido que transcurrir dos años de distintas sentencias de amparo y resoluciones para llegar a este objetivo. Pues estaremos pendientes el viernes, muchas gracias abogado. Al contrario. Gracias. 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 Gracias.